Hola a todos, mi nombre es Alejandro de AlejandroBerrío.com y hoy vamos a ver cómo crear una lista de contacto con respondedor automático en WordPress. Bueno, antes de iniciar los invito a que se suscriban al canal y activen notificaciones. Estamos subiendo videos todas las semanas sobre página web y herramientas digitales para negocio. Bueno, y si hagas de paso, dale me gusta o comparte este video, ayudaría mucho el crecimiento del canal. Bueno, antes de iniciar, bueno, vamos a ver en este orden de ideas de lo que vamos a tratar hoy esta herramienta que se llama MyPode. No sé cómo se pronuncia bien, MailPode. Bueno, esta herramienta la podemos encontrar en nuestro instalador de plugin de WordPress. Si no saben cómo instalar un plugin, acá les dejo un video. Si están los primeros pasos de WordPress, de varias formas de instalar un plugin o también resolver casos de que se bloqueen algunos plugins y no podemos actualizarlo. Entonces, hay varias formas de hacerlo. Ahí les dejo el video. Y siguiendo el orden de ideas, vamos a echarle un ojo de lo que se trata esta herramienta de MyPode. Y dice que se utiliza para enviar, gestionar y hacer crecer tus campañas de marketing por correo electrónico sin salir de WordPress. Bueno, hay casos de que hay herramientas que se suscriben dentro de nuestra página web, pero en realidad se está suscribiendo a otra plataforma, entonces tenemos que iniciar a tus sesiones. Y en este caso nos permite que todo lo manejamos dentro del WordPress. Tanto listas, tanto correos, tanto programación de envíos, etcétera, etcétera. Y debajo del video, les voy a dejar también la página oficial de ellos para que, por así decir, chismoseen. Está en inglés, pero podemos traducirla. Y esta es súper intuitivo, o sea, esta herramienta porque nos permite crear nuestro email también con la herramienta de drag and up, que es arrastrar y soltar, y programar nuestros correos. Lo podemos utilizar en dos versiones, que es en versión gratis. En versión gratis nos permite hasta cierto tope, y también lo pueden hacer en versión de compra. Acá están los precios de ellos. Los pueden ver. Por ejemplo, en versión gratis tiene 5.000 mails por mes, o sea, si están empezando a estar súper bien. Y tienen la capacidad de 1.000 suscriptores. Ya después de que pasen esa etapa, pues ya pueden pasarse a un nivel de la herramienta paga. Bueno, aquí dentro de la herramienta, vamos a hacer en este capítulo lo que es la configuración, porque acá dentro de la herramienta está el registro de correos electrónicos, formularios, suscriptores, las listas. Yo no sé por qué en español sale asuste, que es ajustes. Me ha pasado que yo pensé que era algo de plugin, pero lo he instalado en varios WordPress y sale siempre asuste. Bueno, sale ayuda y actualizar. En actualizar debe ser que viene para que pasemos al otro nivel, que es el nivel de pago. En este caso vamos a ir a ajustes de la herramienta, a ajuste, con X. Y acá en el nivel básico está cómo vamos a enviar nuestro correo. Es decir, en nuestro remitente. La idea de este video es que la persona se registre en un formulario y nosotros creamos una lista de contacto y comencemos también a enviar correos programados para hacer un email marketing. Acá en este caso dice cómo va a salir el remitente. En este caso es de mi empresa, del correo soporte. Y cuando lo reenvíen o cuando conteste, a dónde van a llegar. Acá hay otras herramientas que nos permite que es suscribirse por los comentarios. Debería haber un formulario ahí. Si lo queremos hacer, lo activamos. Suscribirse en el formulario de registro. Permite a los usuarios que se registren como usuarios de WordPress en tu sitio web para suscribirse a una lista de MailPoll. Ok, entonces si tenemos un registro de usuarios, es decir, por ejemplo, si estamos ofreciendo un curso y tienen que entrar a la plataforma para acceder a ese curso y tienen que loguearse, entonces el automáticamente, si anotamos esto, pasa a una lista de contactos para que se programen también envíos de correo. Dice gestionar la página de suscripción. Acá nos da una página por defecto que viene por la herramienta, pero también podemos colocar la página que queramos. La creamos y escogemos la página para que cuando se suscriba, pasa esto. Llega a esta página. Bueno, acá es la página que yo tengo y viene eso por defecto. ¿Qué es el formulario de suscripción por defecto que viene en la herramienta? Podemos crear nuestro propio formulario, o sea, que la página sea personalizada, etcétera, etcétera. En este caso, esta es la que viene por defecto de MailPoll. Y aquí, los suscriptores de este formulario, los que se suscriban acá, pasen a una lista de contactos, que eso es lo que vamos a ver ahora, que vamos a crear listas para realizar ese registro con éxito. La página de cancelación de suscripción, que cuando se... Acuérdense que nosotros tenemos que darle esa posibilidad a las personas que se cancele la suscripción. Bien, entonces, cuando se cancele la suscripción, ¿para qué página lo envía? En este caso, MailPoll también tiene páginas por defecto. Tú las puedes ver acá, vista previa. Y vemos... La confirmación para darse de baja, que cuando se dé de baja a la página de éxito, por ahí, ahí podemos hacer varias estrategias de qué. Ofrecerle más cosas, cuando se quiten la parte de suscripción, o cuando lleguen a la parte de quitar suscripción, ahí damos como un incentivo para que no se vaya. El página de reenganche dice, agradece a tus suscriptores reactivos por correo electrónico por su continuo interés en sus correos electrónicos. Entonces, como una página de gracias, como de engagement, por así decirlo. Avisos de estadísticas, que lo envíen a tal correo. Avisos de nuevos suscriptores, que lo envíen a tal correo. Ahí lo vamos configurando. El shortcode para página de archivo. Dice, pegar ese shortcode en una página para mostrar una lista de boletines anteriores. Acá damos la lista de contactos. Es decir, por ejemplo, si estamos monitoreando alguna campaña, lo pegamos ese shortcode dentro de una página. Y con el enlace podemos verlo en cualquier página. El shortcode para mostrar el número de total de suscriptores. También para hacer monitoreo de una lista en específico. Y este es cumplir con la ley europea. Estos son la ley de protección de datos, que es muy importante para el funcionamiento perfecto de esto. Entonces, cuando terminen de configurar, van a guardar ajustes. Después pasamos a la otra pestaña, configuración de registro. Y acá nos da la posibilidad de que si registramos o no hacemos registro. Es decir, el doble opt-in. Explico un poco sobre el doble opt-in. Es que cuando la persona se registra en el formulario, a él le llega un correo. Y en el correo hay un enlace. Y en el enlace dan click para que el registro sea exitoso. Entonces, cuando el registro sea exitoso, le voy a una página de gracias. Y esto se refiere al doble opt-in. Cuando no hay doble opt-in, es cuando la persona se registra y ya queda registrada por la ley de protección de datos. Se recomienda mucho del doble opt-in. Entonces, cuando hacemos el doble opt-in que le llegue al correo de confirmación, este correo lo podemos configurar acá. Acá hay una... Si pueden ver, como que unas corchetes de activación como una especie de código. Este texto lo pueden personalizar y este texto cuando lo cliquean va a confirmar que acepta la confirmación como tal. Entonces, la página de confirmación que va a ser como una página de gracias, también la podemos configurar. Esta es una vista previa. Vamos a ver a qué página lo envían. Y dice que se ha suscrito con éxito a su página. Recuerden que lo pueden personalizar, crear la página que quieran y lo colocan acá. Cuando hacen la configuración, pues dan a guardar ajustes. También pueden hacer que no envíe el doble opt-in. Y acá dice que los nuevos suscriptores se confirmarán de forma automática si tienen que confirmar su suscripción. Esto no será recomendable. O sea, él no recomienda casi. Pero lo podemos configurar que él se registre nada más y ya queda registrado. No tenemos que hacer doble opt-in. En este caso, recomiendo que sea el doble opt-in. Aunque hay personas que no les gusta eso porque hay muchos pasos para hacer. Pero en cuestión de protección de datos es lo mejor. Acá nos muestra cómo vamos a enviar el correo. O sea, qué plataforma vamos a utilizar para enviar esos correos electrónicos. Entonces, MyPub nos recomienda la plataforma de ellos. es solo suscribirse, registrarse, no piden tarjeta de crédito ni nada. Ya lo he hecho. Y el al registrarse te dan una clave para que den una clave de activación y puedas enviar los correos a través de la plataforma de ellos. si no es así, si no quieren hacer este paso, también pueden hacerlo en otro que lo envía con el servidor propio. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando utilizamos un servidor propio? que puede ser que nuestros correos lleguen a spam o no se envíen o se satura en el sistema. Entonces, porque el sistema de nosotros, bueno, a menos que tenga un mega host, pero el sistema normal y convencional no está configurado cuando es como un email marketing muy masivo. Entonces, puede ser que se sature y no envíe los correos. Si están comenzando, pues es súper bueno comenzar así mientras van agarrando ritmo en campañas de email marketing, registros. Entonces, vale la pena pues comenzar con el con el que tenemos. Acá en configurar él coloca uno por defecto pero también podemos configurarlos en SMTP que es una configuración que da el dentro de la página web con los correos corporativos y hay una configuración extra que se puede hacer ahí. En este caso no lo voy a hacer por ¿por qué? Porque está alargando mucho el video. En WooCommerce también lo podemos hacer que la persona cuando compre caiga directamente a una lista de suscriptores y comience a enviar correos electrónicos. En avanzado lo dejamos así psiquético y en clave de activación cuando si se registran acá acá donde meten la clave de activación y dan de verificar para esto. Bueno, voy a dejar hasta ahí el primer capítulo después vamos a ver lo que son creación de formularios, correos electrónicos, manejo de listas y suscriptores. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nada, suscríbase al canal, active notificaciones, vamos a seguir un episodio más o varios videos de MailPow que es una herramienta bastante útil para email marketing. Nada, nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.